Hola, bienvenidos a Enlace Noticias para Niños. Este es el espacio que nos brinda Enlace Televisión para mandar en las noticias de nuestro divertido día. Para empezar, ten en cuenta las recomendaciones que nos envían nuestras autoridades para nuestros cuidados. Halloween es una de las celebraciones más esperadas del año. Una fiesta que originalmente era para niños se ha convertido en un espacio de celebración para los adultos también, donde su tradición siempre ha sido usar disfraz y salir a las calles a disfrutar de cada dulce compartido. Por esto, es importante escuchar las recomendaciones de las autoridades. Con el propósito de desarrollar estrategias que permitan implementar acciones efectivas y eficientes para la protección y seguridad integral de los niños, niñas y adolescentes, en la celebración del Día de los Niños, el Comando Departamento de Policía Magdalena Medio, dispondrá un dispositivo especial de policía, los cuales estarán brindando seguridad con los diferentes controles preventivos durante este fin de semana con el fin de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Ante cualquier situación anómala o sospechosa, llame a la policía al 123 o al número del cuadrante más cercano. En este día, lo importante es pasar un momento agradable en familia, amigos y demás, teniendo presentes recomendaciones para evitar algún mal momento. Policía, Armada, Ejército, más de mil hombres dispuestos para que cada uno de estos eventos se transcurra con la mayor normalidad. Podemos salir los barranqueños a disfrutar cada una de estas fiestas preparadas para usted, para todas las familias de Barranca Bermeja, con el compromiso férrimo de todas las autoridades de estar pendientes de llevar la seguridad a cada uno de esos eventos. Muy importante contar con el compromiso de los padres, los primeros respondientes de nuestros niños, los que vienen a disfrutar las fiestas, son los padres de familia, así que no desampararlos bajo ninguna circunstancia ni en ningún momento. Se invita a todos los padres a tener el mejor cuidado con sus hijos, ya que esta celebración de Halloween es para compartir y disfrutar en familia con seguridad. También quiero contarles que la calle Centenario fue el lugar perfecto para compartir con todos los niños de Barranca Bermeja. Hubo muchas risas, diversión y muchos dulces. Con mucha alegría y diversión, niños y padres se gozaron de la celebración del día de Halloween en la calle Centenario, donde todos los niños iban disfrazados de su personaje favorito. Cabe resaltar que no solo fueron los pequeños de la casa quienes lucían su disfraz, sino también los padres de familia que usaron desde un antifaz hasta un disfraz completo para toda la familia. Con diversas actividades como pintucaritas, recreación, entrega de dulces y mucho más, se vivió este momento mágico, un escenario donde el color, la alegría, la sonrisa se veían reflejados en cada familia barranqueña, quien disfrutó de esta fiesta llena de felicidad. Ahora veamos a Rufino, que también ha celebrado con todos los niños desde el fin de semana y sus disfraces. Rufino salió de su confinamiento y lo hizo en el mejor momento para compartir con niños y niñas de Barranca Bermeja. Al ritmo de rondas infantiles, dulces y mucho baile, se celebró Halloween en el Centro Popular Comercial y en el Centro Comercial Viva este fin de semana, en compañía de este personaje de Enlace Televisión. Rufino, quien cautivó de nuevo con su particular forma de ser. Esta vez vimos a un Rufino bien educado y bien portado, quien bailó y jugó con niños asistentes a estos escenarios. Rufino fue recibido con mucho agrado por los niños y sus padres, quienes resaltaron la importancia de su presencia y el impacto positivo que ha tenido en Barranca Bermeja. Por 10 años, este hijo de Enlace Televisión se ha encargado de llevar por la ciudad mensajes positivos, aun cuando su mal comportamiento contradiga lo que debe ser una buena conducta. Pero lo importante ha sido lo que en Cultura y Buen Comportamiento Ciudadano ha enseñado en la comunidad, quien ha sido receptiva con sus campañas. Ahora vemos a un Rufino más amable, agradable, educado y feliz, que se compromete a seguir compartiendo sus aventuras con los niños y adultos en Barranca Bermeja, tal como lo hizo en estas actividades de las cuales disfrutó de la compañía y el cariño de la ciudadanía que tanto le hacían falta. ¿Cuáles han sido los disfraces que siguen marcando la moda a la hora de disfrutar el Halloween? Pongan mucha atención. Siguen los superhéroes y las princesas marcando la tendencia de la moda en disfraces a la hora de lucir un divertido atuendo en Halloween. Niños y adultos prefieren verse poderosos y apuestos a la hora de caracterizar a su personaje favorito o siguen siendo las princesas para las niñas y mujeres las escogidas para ponerse un bonito vestido y repartir dulces y sonrisas. Sin embargo, aún hay a quienes les gusta que el día se pueda marcar con algo tenebroso, pero no le ganan las buenas ideas y las ganas de divertirse cuando de salir en familia y con amigos se trata. Salgan a las calles esta noche, luzcan sus mejores disfraces, saquen a sus mascotas con sus trajes, repartan y reciban dulces y compartan en familia y en sitios de confianza con quienes les garanticen un divertido momento. Esta es la sesión para niños en el día de Halloween. Se despide Luciana Rostegui. Esto es Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Chao.